Acaba de terminar el curso y muchos ya están pensando en el siguiente, sobre todo aquellos que tienen que buscar alojamiento para el próximo año. Los estudiantes empiezan con la búsqueda de piso y ya en el mes de mayo y el verano es el punto álgido. Esta es la imagen que veíamos este martes en Santiago de Compostela, con una larga fila de estudiantes esperando a que esta inmobiliaria ahora sí abriera sus puertas. Y claro, la pregunta que nos hacemos es ¿qué opciones tienen para alojarse los estudiantes? Pues nos hemos centrado, por ejemplo, en diversas opciones aquí en Zaragoza y hemos querido también conocer una de ellas, es piso compartido. Entre ellos y ellas puede ser de tres habitaciones, dos habitaciones, pero queremos saber cuál es el precio medio. Ahora mismo, según Idealista y datos del mes de marzo, el alquiler de un piso compartido puede estar entre unos 400 euros al mes. Estamos hablando de, como decimos, ese alquiler de habitación en piso compartido. Si nos fijamos por provincias, en Huesca son 270 euros al mes, en Zaragoza sube un poquito más, 320 euros al mes, y en Teruel se quedan unos 300 euros al mes. Esta es una opción, la de habitación en piso compartido. ¿Qué otras opciones encontramos? Pues las de residencias de estudiantes o la de colegios mayores. Nos hemos hecho eco de algunas de las tantas que hay aquí en Zaragoza. Se puede consultar sus páginas web. Por ejemplo, colegios mayores, en Colegio Mayor de Pedro Cebruna, es desde 790 euros al mes, es mixta, chicos y chicas. O en el Josefa Segovia, que es de 300 euros al mes, masiva y también es mixto. Si miramos hacia residencias de estudiantes, por ejemplo, Pignatelli se queda entre esos 407, 561 euros al mes, también es mixta, o también nos hemos fijado en la residencia universitaria Goya. En este caso, el precio oscila entre unos 550, 725 euros al mes. Pero en verano, como decimos, los universitarios no paran y queremos conocer, de la mano de nuestra compañera Teresa, Teresa, cuál es la situación de todo esto que hemos visto, porque septiembre cada vez está más cerca. Sí, Vanessa, y al eliminar los exámenes de septiembre, también se ha acelerado la búsqueda de piso para los universitarios, porque si antes era algo que se hacía durante todo el verano, ahora es en estos meses, en estas semanas, cuando se quieren ir de vacaciones, pero dejando el piso ya buscado. Pignatelli, ¿qué oferta tenemos en Zaragoza? Hola, pues ahora mismo oferta de estudiantes tenemos, pero es verdad que hay mucha demanda, hay mucha demanda más que oferta. Hemos visto unas imágenes en Galicia donde hacían cola los estudiantes en las puertas de las inmobiliarias. No sé si aquí esto se da tan bien, si hay tanta demanda como para hacer cola. No llegamos a ese extremo de que hagan fila en la puerta, pero es verdad que el alquiler está siendo muy rápido, mucho más rápido que era antes. Es decir, ahora incluso hay gente que coge los pisos sin ni siquiera verlos. Los reservan por teléfono, ven las fotos o ven vídeos, se ponen de acuerdo con el propietario y lo dejan reservado ya para septiembre. Entonces, antes los estudiantes a lo mejor miraban varios pisos para poder elegir y ahora, en el momento que ven uno que les encaja, se lo quedan rápidamente. ¿Y esto es por la falta de demanda, por la falta de oferta, perdón? ¿Porque están demasiado caros y ven uno barato y les gusta o por qué? Porque es complicado, porque lo tienen complicado. A lo que quieren decir uno, se encuentran con que alguien se les ha adelantado, entonces ahora ya rápidamente, en cuanto ven uno, se lo quedan. No hay oferta, porque estamos en época de estudiantes, pero dura muy poco. Entonces, hay oferta, pero va cambiando constantemente y se van alquilando. Y es verdad que cada año se adelanta más. Antes, a lo largo de todo el verano, los estudiantes iban cogiendo piso e iban saliendo pisos nuevos y ahora, a partir de mayo, ya se van apalabrando muchísimos que ya se cogen a partir de septiembre o de agosto. Pero es verdad que la oferta sí que se ha incrementado, porque al colegio mayor y a la residencia de religiosas que conocíamos antes se ha incrementado ahora la oferta con edificios de co-living, por ejemplo, o también con residencias que están ahora gestionadas por capital extranjero. Sí, pero realmente hay mucha demanda, con lo cual nosotros tampoco hemos notado que nos falte demanda. Sigue habiendo más demanda que oferta. Es verdad que ha habido muchas residencias que han abierto nuevas, co-living, pero esto es más para estudiantes de primer año. En el segundo año ya generalmente pasan a querer vivir solos. ¿Y hay reticencias por parte de los propietarios a alquilar a los estudiantes? Hay de todo. Hay propietarios que solo quieren alquilar a estudiantes. Entonces, estos no ponen ningún problema. Y sí que nos encontramos con propietarios que no quieren estudiantes. Pero eso está muy marcado. O sea, el propietario que tiene pisos para estudiantes tiene claro que quiere estudiantes. Y el que no quiere, no lo quiere de ninguna manera. Muchas gracias, Pili. Pues este es el panorama, la oferta de alojamientos para universitarios aquí en la capital aragonesa. En el primer año sí que apuestan en muchas ocasiones por residencias y colegio mayor, pero ya a partir del segundo curso es cuando se decantan por los pisos y allí la oferta no está tan clara.